Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al próximo Dofus Chill. Mira, vamos a hacer unas cuantas cosas. Lo primero, vamos a intentar matar al crujidor del hielo. A ver, otra cosita. ¿Os acordáis? A ver, de hecho, espera, tengo que explicarle a Hunter. Todos recibimos este hechizo. Con eso le quitas la Inbu por un turno global y le damos caña. GG. Madre mía, ¿veis cuánta gente me habla, chicos? Es que no puedo. ¡No puedo! A ver, no tienes una guía de subirla de nivel 0 a 200. No P simplemente craftea cositas. Tengo un chill en el que lo subo como al 100 y luego recupero casi toda la inversión y luego crafteas llaves de dimensión y listo. En fin. A ver, nada, vamos a luchar contra este cabronazo. Ya os acordáis que nos había destrozado. Y mirad que tengo 3,5 millones de camas, chicos. Efectivamente he recuperado casi toda la maldita inversión. De hecho, tenemos más camas que antes. Y ya está. Simplemente, obviamente, cuando terminemos este combate, voy a intentar comprarme los demás trofeos. Vale, el de PA, el de PM. Y el de potencia. Y el de daño, el de 12 de daño. Vale, de hecho, espera. Vamos a ponernos así. Y ya está. Venga, a ver. Obviamente, voy a intentar ponerme también las animaciones de combate. A ver, a ver. Estoy viendo un vídeo de crafteando cosas. Después lo cambio de pepitas. Y vale. Pues nada. Ok, ya se lo ha quitado. Bueno, estamos con Hunter Wago. Serotrop Omega 89 y con Illusive. Illusive, como sea, como se pronuncia, vale. Steamer 163. No estamos muy mal de niveles. Entonces, a ver, ¿cómo podría utilizar esto? De hecho, no me parece worth usar las... Vale. Puedo usar Tizón y Catarata. 300 y pico. Muy bien. Mira, me voy a ir por aquí. A ver si le puedo dar línea de visión. A Illusive creo que desde aquí sí que le puede pegar. No sé si... Uh, nosotros... Oh, qué bien, tío. Yo pensaba que este, el hechizo de Grieta, tenía... Tenía un cooldown global. Pero qué va. No tiene cooldown global. De puta madre. Así que ahora lo puedo lanzar yo, por ejemplo. Y luego otra persona. Vale. Me encanta la skin de Hunter Wago, tío. En la capa de Jeeva me encanta. Bien, 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 bien. Vale. Aquí yo debo acercarme. ¿Cómo lo podría hacer? Podría usar simplemente... Ah, estoy en estado pesado. Ah, estoy en estado pesado. Uf, estoy pesado. Y no tengo creación. Ah, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, serían cinco... Estoy pesado. Si le pueden quitar mejor, tengo nebuloso. Vale. Voy a empujar... A Hunter Wago. Ah, digo, a Ilusive. A ver si se lo puede quitar él. Porque yo no puedo quitárselo. No tengo ni alcance. Y no tengo ni los PM. No tengo tampoco un hechizo que es diluvio que me pueda traer hacia él. Perfecto. Perfecto, perfecto. Aquí Hunter Wago le va a pegar una hostia increíble. Corrosión. Hostia, pega duro, eh. 378 con corrosión. Joder. Una tactiquilla. Vale, a ver. Vale, lo empuja de esta manera. Nos quita algo. Vale, yo le podría pegar. Pero lo mejor que podría hacer... Estoy pesado, tío. Ay, ay, ay. Vale, menos cuatro de alcance y estado pesado. A ver, el daño rico. Con ofensiva 2100. Y 1586. Madre mía, tío. Joder. Uy, uy, uy. Insolvencia de 1300 también. Madre mía, tío. Podría irme así. Uno, dos, tres. Sí. De hecho, mira, me voy a meter... Solamente para poder usar guilleta. ¿Sabes? Creo que es lo mejor que podría haber hecho, en mi opinión. Y aquí ya... Simplemente así... Así un drenaje. Vale, para que todos puedan pegar por un turno de más. Aquí podría pegarle con los portales. Podría usarlos, en verdad. Podría. Ah, creo que no. No, no, de hecho no puede. Claro, tiene que irse aquí. Es verdad. Es verdad. Vale, pues... Normalmente... GG. Normalmente GG. A ver, con Hunter o algo que es nivel 200. Pues muy fácil, ¿sabes? Vale. Ok. 4 PA. Porque yo no lo podré matar. Porque se le va a ir la envolerabilidad, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh, 2 PA! ¡Let's go! ¡Let's go! GG. Easy. Y bueno, a pesar de que aparezca de nuevo aquí, no pasa nada. Simplemente... Dice aquí... Misión actualizada de luces y sombras. Y simplemente tenemos que volver a ver a Waldos y el Cherster por coble. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos dice? ¿Qué hacían los pescadores a tanta profundidad bajo tierra? Agradezco tu ayuda. Pero lo que los pescadores contratados por la señora alcaldesa buscaban en el suelo del antiguo pueblo de Frigost no te concierne. ¿En serio? ¿En serio? Madre mía, madre mía. Con sus... Teke... ¿Cómo es? Tege... 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 Teke... 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 Tekemanejes. No. No. ¿Cómo es la palabra, tío? Con sus tegema... Tegecameje... No. ¿Sabes lo que quiero decir? Con sus planes. Con sus planes negativos. Tegemanejes. No sé. No me acuerdo, tío. Da igual. A ver. Ey, alcaldesa. ¿Qué hay escondido bajo el antiguo... Bajo el antiguo... El pueblo sepultado? ¿Eres tú el que intervino en las profundidades del lago helado? Hubiese preferido que fuera uno de nuestros ingenieros. Eso me habría evitado esta conversación. Insistimos. Aquí nos falta casi de todo. La reanudación del contacto con el continente desde el año 640 ha mejorado nuestra situación. Pero está lejos de ser suficiente. Las reservas que contenía el hielo de la superficie del lago se agotaron hace tiempo. Por lo tanto, le pedí a mis hombres de confianza que se aventurasen en las profundidades para descubrir nuevos productos. No soy tonto, oye. Dime. Eres menos tonto de lo que pareces, efectivamente. Mis empleados se han aventurado bajo la capa de hielo. No buscaban alimentos helados, sino que llevaban a cabo una operación científica sobre el resto del volcán extinto. No es nada excepcional, pues forma parte de un vasto programa de investigación que se había puesto en marcha desde la glaciación para encontrar una solución que nos ayudase a sobrevivir. Los datos técnicos son información estrictamente convitencial que no te conciernen. No necesitas saber nada más. Ok, bueno, es lo que hay. Y nada, parece ser que hemos terminado esta misión de luces y sombras. Madre mía. GG. ¡Fenomenal! Chicos, nosotros, ya que tenemos tantísimas camas. De hecho, primero... Espera, vamos... Aquí. ¡Holish! ¡Uh, espera! ¿Qué es esto? ¿Madre rucha? Varita de madre rucha. Se suelen vender muy bien. A ver, ¿cuántas camas tenemos aquí de más? Mira este, 250.000, tío. Mira, casi 4 millones de camas. ¡Oh, de el macho! ¡Qué delicia! ¡Ay, tío! Acabo de comer. Y tengo, ¿sabes? Esas ganas de... Imagínate, comes mucho y luego hablas mucho. Mira, vendimos un montón de cosas, ¿eh? Muchísimas. Esto lo voy a bajar de precio rápidamente ya que estoy. Espera, le he bajado muy... Joder, le he bajado más de... Más de mil camas. Más de una cama, perdón. ¿Esto cuánto está? 775. ¿Esto cuánto da? 638 la mía. ¡Qué pereza! Venga, va. La voy a bajar a esto. Y la varita de maderucha... ¿What? No cuesta nada. Pues nada, la voy a poner a 19 camas. ¿Qué más da? Aquí yo no sé si tengo algo más. Efectivamente. Espera. ¡Tac! Y... Eso, venga. ¡Por fin! ¡Por fin! Trofeos. Características primarias. Potencia. ¿Dónde está? PA. Bueno, primero PA. 565.000. Me da igual cuánto cuesta, si está a más precio o menos precio. Me da igual. Este lo mismo. Me da absolutamente igual. Luego necesitamos el de potencia, el lozano mayor. A 780.000. No está mal. Y... Es que aquí, chicos, no estoy muy seguro qué ponerme. Si el sanguinario, este queda 12 de daños, no sé hasta qué punto es pertinente 12 de daños, ¿sabes? Ese es el problema. 80 de potencia muchas veces es mejor. Ok. Porque, por ejemplo, Tizón, el 80% de 15 es casi 12, que es lo que nos daría sanguinario. Venga, vamos a usar sanguinario. Vale, genial. Ok. Pues ya está, chicos. Normalmente tenemos casi todo el set. Entonces me voy aquí. Hago esto. Nos lo equipamos. El de... El zanahui... Bueno, por ahora nos lo vamos a poner. Y nos ponemos el de PA, el de PM. O bueno, PM, luego PA, sanguinario, y lozano. Fenomenal, chicos. Tenemos todo el set. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Características avanzadas. 366 de potencia. Ojito. Vale. 4 de alcance también. Eso no me había dado cuenta. A ver, aquí, dardo, catarata, sí señor, manifestación. Sí. Aquí no estoy muy seguro si usar Tizón o Estalagmita. Yo creo que Estalagmita, eh, Tizón es mejor. Creo que sí. Voy a poner brecha así. Guardamos. Ah, y claro. ¿Cuántos tenemos? 1,2 MK. Vale. Ok, ok, ok. Pues, ¿por qué lo digo? Porque me suda los huevos. ¿Vale? Vamos a ir a comprarnos el scroll de fuerza. Fuerza. Scroll. Pergamino mediano. ¿A cuánto está? 73.000. Y el potente. Joder. Mira el potente. What the fuck. Pero qué barato, coño de la madre. What the fuck. Joder, macho. Mira, me compro 24 de aquí. Y luego es que el mediano no vale la pena, tío. El potente vale mucho más la pena. O sea, 20 medianos, que serían 20 de fuerza, equivalen a 10 potentes, que son 116.000. Estos son 150.000 casi. Obviamente esto vale mucho más la pena. Así tendríamos 64, 84. Y ahora 8, ¿no? De aquí. Espera, espera. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. 24. 34 por 2 serían 68. 68. Ahora serían 70. Necesito 3 más. Sí, señor. Ok. Hermano, me ha costado como 500.000 camas el scroll. Joder, macho. Dios. Tac. Ok, pues nada. Tac, 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 tac. Algo de fuerza. Así. Y ahora aquí. Estoy muy emocionado por los nuevos cambios al hipermago, tío. Quiero ver cómo... Cómo de bueno estará el hipermago. Ok, pues nada. 100 de fuerza. Nos faltaría agilidad. A ver a cuándo está. Agilidad. El mediano está a 86.000. El potente. Jojojojo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Uno, dos, tres. Y aquí ocho. Mira esto, tío. Por una MK tenemos dos scrolls enteritos. Joder. Bienvenidos a Draconiros, joder. Bienvenidos. Pues nada. Tenemos full scroll. Bueno, nos falta vida. Técnicamente nos falta vida. Y con eso terminaríamos y tendríamos full scroll de todos los elementos, tío. De todos, todos, todos los elementos. A ver. 100, 100, 100. Fenomenal, tío. Es que no tiene más. No tiene más. Vale. Y nos faltaría... Ok. Es que claro, tengo que terminar con estas misiones diarias. Pero, una vez que hagamos eso, vamos a seguir con las misiones del Dofus Púrpura, ¿vale? A ver si ahora sí podremos contra el Mardito, con R mayúscula, tío. El Mardito Capitán Escarlata, joder. Que me tiene hasta la polla el Capitán Escarlata, tío. Vamos a ver. Ok. Le entrego las imbaluzas. Le entrego esto. Fenomenal. Bueno, ahora, este set que tenemos, normalmente nos lo tenemos que quedar hasta, más o menos, el nivel 170, por ahí, 180. Ok. De hecho, no os garantizo que este sea el mejor set. Yo creo que sí, ¿vale? Más o menos. Porque es que claro, como van a mejorar muchos sets luego, pues no te podría decir la verdad. Vamos a ver. Ahora quiero buscar dónde está el portal. Dofus Portals. Aquí. Draconeros. Sramvil. No. Le falta una. Oh, la, 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 la. Qué mal, qué mal, qué mal. 22, menos 23. ¿Dónde estará eso? 22. 22, menos 23 en rocosos. Ok. Nada, pero de todos modos no estará. No estará. Estoy segurísimo que no está. A ver. What? Espera, ¿qué? En Acuadala, vale. No me jodas. Nada, no va a estar. Vamos a perder el tiempo de esta manera, tío. No va, no va a estar. Es que mira, también hay misiones en Pandala que podemos hacer. O sea, bro, es que no, no puedo, no puedo. Hay tantísimas misiones. Si es que hace poco hemos empezado con las del Dofus Vigilante, tío. Bro, y no terminan estas mierdas. What the f... Es imposible. Ay, 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 ay. Pero bueno, en cuanto a nuestro set, en realidad, nos falta... Ah, espera, ¿cuánto daño tenemos? Me encantaría saberlo. Daño. 21 de daño. Ojito, 21 de daño y luego tenemos en los elementos 10 en mínimo. Serían 30 de daño en total. Nada mal. ¿Veis? No está el puto portal. Joder. Qué triste, manín. Qué triste. No sé si me quiero poner a buscarlo, la verdad. No estoy seguro. Me encantaría subir... ¿Dónde está? Herrero, tío. Herrero al 200. Ay, ay, ay. Sería... De verdad que sería una de las mejores inversiones que podéis hacer en vuestra vida. ¿Vale? En este juego. La verdad. A ver, yo no sé si el set está bien, tío. Yo creo que sí. Yo estoy contento con el set, ¿sabes? Yo estoy feliz. 12. Bueno, menos esto, que obviamente lo cambiaremos por un púrpura. Así tendremos 80 de potencia de más. Y de resto, yo creo que estamos bien. Voy a poner a venderme cositas. Aquí. Venga. Creo que también he hecho el almanacs, ¿no? Sí, 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 lo he hecho. Mirad cuántos almanacs tenemos ya, tío. 62. Joder. Vamos a ver. Esto lo vamos a retirar para poner a venderlo todo otra vez. A ver. 1, 6, 9, 5. 5, 2, 4. Bien. Esto no. Esto sí. 197. De hecho, nos podríamos poner a hacer otras misiones diarias de otras zonas. Como por ejemplo, no sé si os acordáis. La de gelatinas. Que hay que matar simple y llanamente 10 gelatinas. Sea del color que sea. Y te da como 8000 camas. El sabio ese. Viejo. ¿Cómo se llamaba? ¿Viejo sabio? No. No me acuerdo. 1, 2, 9, 9. La misión de Gormor ya la he hecho también. La he hecho esta mañana, tío. Por cierto, chicos. Me he puesto... Bueno, más bien, me he gastado como 9 millones de camas. O 7 millones de camas. En mi cuenta principal. Porque era Black Friday. Creo que cuando salga este vídeo ya no lo será. ¿Vale? Pero... Eso, me he gastado como... Sí, como 7 o 8 millones. Para tener más slots en mi cuenta. Y probablemente me voy a crear en total 25 personajes. ¿Vale? Total, total. Pero... Pero quizás... Me gaste todas mis camas de mi cuenta. ¿Vale? Porque tampoco tengo muchas camas, eh. Ojito. Para tener los 32... Máximos personajes que te puedes poner en una cuenta. ¿Sabes? Y así me creo. Personajes de nivel 20, 30, 40... Da un poco igual. ¿Vale? Los subir así con misiones de Almanacs y Logros y tal. Hasta nivel 20. Para poder empezar el Almanacs. Y así... Simplemente hacer misiones diarias de Almanacs, ¿sabes? Cada día. Porque las camas no cambian. Las camas que te dan del Almanacs, eso no cambia. Lo que sí puede cambiar... Lo que va a cambiar, de hecho. Está seguro. Lo que cambia es la cantidad de Almanichas que vas a ganar. ¿Vale? A nivel muy bajo apenas ganas Almanichas. A nivel 200 ganas 17 Almanichas. Lo cual está muy, muy OP. Y obviamente, tío... Es una inversión tremenda. No solamente por el Almanacs. Sino porque... Bro. Estamos hablando de que tienes un personaje... Con el que puedes hacer todos los Dofus otra vez y tal. ¿Sabes? Mira, mira. Te doy un ejemplo. Me he creado un Zobal hace poco, ¿no? Y con ese Zobal, bro... Solamente... A ver, me he gastado como 5 MK. Entre subirlo a nivel 200 en Crobios, ¿vale? En Bonta. Lo subí al 200 y tal. Me gastaba como 700.000 camas para 10 combates. Eso es lo que cuesta aquí en Dracon Heroes. Y nada. Y también me gasté un poquito para subirle Scroll, ¿vale? Un poco de Scroll. Como 5 MK. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Pero solamente... Ya me he terminado el Dofus de los Cielos, por ejemplo. Solamente con el Dofus de los Cielos... Me he... He recuperado toda la inversión y más. Y más. ¿Sabes? Y luego... Súmale que también... Me he dedicado como media tarde... A hacer las misiones de... Vuelta al Mundo. ¿Sabes? Esa de hacer las mazmorras y tal. Y tío... He ganado como 3 MK. En total. No la he completado entera. Pero da igual. Da igual si la he completado entera o no. Me he ganado como 5 MK de más. No, perdón. 3, 4 MK. Y es que... ¿Sabes? Es una buenísima inversión. Además... En todo momento en el que me sienta aburrido, no sé qué... Me gustaría jugar con otro personaje o lo que sea... Ya tendré. Obviamente me gustaría crear como mínimo un personaje. De cada clase. ¿Sabes? Así tengo toda la variedad posible. Y tío... Simplemente decirte también... Que yo he empezado como tú. He empezado con... Con una sola cuenta y un solo personaje en esa cuenta. ¿Vale? Y poco a poco... Paso a paso... Poquito a poquito... Suave, suavecito... Vas haciendo lo necesario para tener más y más y más y más personajes. ¿Vale? Es así. No... No vayas con prisa. Míralo, por ejemplo, con el Funa Darkano. Llevamos 140 Dofus Chill, tío. Y muy, muy chill, ¿sabes? Muy contentitos aquí. Disfrutando de la aventura, tío. Al menos yo sé que te estoy haciendo compañía. ¿Os acordáis de los primeros Dofus Chill? Madre mía, aquí estábamos en Incarna. Qué bonito eso. Y bueno, cada vez, obviamente, la aventura se hace un poquito más seria. Porque necesitamos hacer X misión, Y misión. A ver, simplemente quiero buscar si han actualizado. Dofus, portals, draconiros. No, no lo han actualizado. Ok, pues, hermano, de verdad que yo no sabría qué hacer ahora, ¿sabes? Joder. Hmm. A ver. ¡Hostia! Mira lo que tenemos aquí. Ok, gracias. Lo voy a poner a vender. GG. A ver. Tac. ¿Cuánto cuesta esto? Mira eso, tío. Me acaban de regalar como... Espera, esto no me lo han comprado, ¿no? No, 499. Me acaban de regalar como... Mil camas. Ok, gracias. Fenomenal. Vale. ¡Ah! Pues mira, ya que no podemos seguir con las misiones del Púrpura, tendremos que seguir con las del... Del Vigilante. Dofus, o le nube. Voyer. Tac, tac. Ok. El maestro de los Zaps. Ok, venga. Pues nada, vamos a seguir con las del Dofus Vigilante, chicos. A ver, tendríamos que irnos por aquí y hablar con el Coronel O'Neill y le decimos... ¿Qué le decimos? Me gustaría saber más sobre la llegada de los viajeros a Selorium. Veo que estás al corriente de nuestras operaciones, y tienes razón. Un buen elemento debe estar siempre bien informado. Por desgracia, los rumores que corren son ciertos. Numerosos miembros de nuestra orden se han volatilizado. Madre mía. Los desaparecidos estaban... todos afectados por una forma grave de la enfermedad dimensional. Hemos descubierto que habían abandonado el mundo de los doce para entrar en otra dimensión, un lugar extraño y controlado por el dios Selor. Conseguimos entrar en Selorium para tratar de encontrar a nuestras camaradas, pero esto ha tenido consecuencias en el generador de portales. Hemos llevado el aparato al límite de sus capacidades y ahora empieza a dar signos de debilidad. Joder. Si no conseguimos resolver el problema, no seremos capaces de seguir con nuestra exploración en las dimensiones divinas. El comandante Q busca una solución por el momento sin éxito. Venga, os quiero ayudar. Tienes iniciativa. Aunque dudo que seas competente en el ámbito de la tecnomagia experimental. Sin embargo, os he demostrado que tienes otros talentos, estoy seguro de que Q te encontrará algo que hacer. Lube a la torre hasta la sala del generador y espera órdenes del comandante. ¡Rompe filas! Ok. Pues nada, vamos a ver al comandante Q, a ver qué nos dice. Qué raro como es, ¿sabes? Con lo de los portales y tal, que se divide la cabeza y todo eso. Ah, ah. El Conor el Melvía para ayudarte. Es sobre el generador, ¿verdad? Onil me acosa para que retome el control de la situación. La máquina consume demasiado oricor y amenaza con pararse de un momento a otro. He tenido que volver a encenderla varias veces. Sin ella no podemos volver a abrir los portales. Le he dado mil vueltas al problema, pero no veo solución posible. Necesitaría una segunda opinión. La de un experto en teletransportación. ¿Has oído hablar de la encargada de los Zaps? No sé quién es esta persona. Creo que es bastante discreta. Me han dicho que trabajaba por el templo de Selor. Me gustaría exponerle nuestro problema. ¿Podrías ir a hacerle una visita al responsable del templo para que se ponga en contacto con la encargada? No puedo abandonar la torre. Debo estar preparado para invertir si el... Intervenir si el generador se estropea. ¡Ok! O sea, tenemos que ir al templo Selor. Chicos, la mejor manera, en mi opinión, es ir desde... Eh... Sufokia, ¿vale? Simplemente un mapita a la derecha. Vamos al portal de los Selotrops. Y aquí ahora le damos a Magna. Y estamos a dos casillas, ¿sabes? Es mucho mejor que habernos ido al pueblo de Magna, el Zap del Pueblo, con todo la que suele haber ahí también, ¿sabes? Es una molestia. A ver... Aquí... ¡A mí no! Interrumpe su cuenta de los segundos que transcurren. Siento que quieres más... Siento que quieres saber más acerca de mi historia. Quiero ver a la encargada de los Zaps. La encargada es una de las personas más ocupadas del mundo de los Doce. ¿Por qué deseas molestarla? Ah... Se trata de un grave problema tecnomágico que hay que resolver. ¡Ugh! ¡Qué sueño! Hmm... ¿De qué problema estaríamos hablando? Tiene que ver con la orden de los viajeros dimensionales. Hmm... Hmm... Desde que los viajeros llegaron a Selorium, nos interesa todo lo que tenga que ver con ellos. Así que voy a decirte dónde puedes encontrarla a la encargada para que puedas exponer la situación. Déjame consultar la agenda. A ver... La encargada se encuentra actualmente en la isla de Otomai, en una operación de mantenimiento. Encuentra el Zap y la encontrarás a ella. Ok, pues nada. Supongo que es el Zap de Otomai. Aquí mismo. ¡Oh! Aquí está. Ya hay dos correladores. Voluminosos. ¿Qué dice? Sí, ¿de qué se trata? Ah, esos correladores empiezan a ponerme de los nervios. No me dejan tranquila. Así aprenderá uno a utilizar aceite de Bamga para engrasar mis herramientas. Sería muy amable por tu parte si te deshacieras de ellos para que pueda trabajar en paz. Bro, obviamente los echaré de aquí, sobre todo porque se trata de mi Zap favorito, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo osáis interrumpir? ¿Cómo osáis estar aquí en este Zap? Mi favorito. A ver cuándo empezamos a pegar ahora. ¡Uh! Se nota mucho más el daño, ¿eh? Ok, 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 ok. Chicos, se nota mucho más el daño. De verdad. Solamente tengo que mejorar los turnos. ¿Vale? En plan... Aprender qué usar. En qué momento y qué usar en qué momento, ¿sabes? Por ejemplo, aquí podría irme aquí. Le pego con esto. Una brecha. Aquí puedo usar ráfaga traspasadora. Ah, aquí no puedo. Joder, tengo que hacerlo así. Qué mal. Espera, ¿qué? Ah, que no he visto... Vale, con razón. Con razón. Pensaba que era una casi ocupada. Nada, entonces le pegamos solamente a este. Y no pegamos mal, ¿vale? Con cero resistencia y tal. Nada mal. Podríamos usar... Venga, va un dardito y ya está. Le quitamos algo de PM. Aquí podemos usar tributo para ganar PA. Y podemos usar una ráfaga aquí. Y podemos usar contribución para ganar más PA. Y ahora podemos usar brecha. Volcán. Una catarata, ¿por qué no? Y una estalagmita. Oye, y chicos, mirad, el próximo turno tenemos 15 PA, creo. No, no, no. 15? 12. ¡Oh, sí! Tenemos 15 PA, tío. 15 PA. Bro, 15 putos PA. Podemos usar lanzallamas aquí. Polaridad. Cambiamos de sitio. Ahora somos esto, ráfaga. ¿Vale? Y ahora aquí, ¿qué podríamos usar? Ah. Venga, vamos a ir por aquí. Estalagmita. No, estalactita, perdón. Drenaje. Creo que no lo mato, ¿no? No, creo que no. Lo dudo. ¿Cuánto pego con tizón? A ver, tizón. H-elemental la he llamado. Tío, nada mal. Me gusta mucho. Es muy divertido. Lo que pasa es que este no se va a morir. Es que quiero hacer reto, ¿sabes? Vale, lo mato. Y este drenaje... Así creo que puedo escapar. Uy, casi. Vale, puedo usar catarata y volcán. ¿Lo mato? Uy, casi. Sinceramente, me divierte muchísimo más ahora. De verdad. Muchísimo, muchísimo. Yo no sé si este combate os ha quedado claro y tal. Que he tenido que usar, por ejemplo, mucho más mi cerebro. En vez de usar siempre el mismo combo de miel, ¿sabes? A ver, trozo de corralador. Tras tu victoria contra los corraladores voluminosos, te has encontrado con esta cosa en la mano. ¿Qué vas a hacer con ella? Probablemente nada de nada. Breh. Es imposible permanecer en un lugar fijo con tantos zaps que hay que comprobar. No tengo ni un minuto para mí. Explicarle rápidamente el problema del generador. He oído hablar de esa máquina que permite crear portales hacia dimensiones divinas. Tengo curiosidad por echarle un vistazo. Pues, sí. Puedo hacer un descansito. La red de los zaps puede estar sin mí un rato. ¡Fenomenal! Entonces, ¿qué? La torre de los viajeros se encuentra en la parte de oeste de Caña, ¿no? Nos vemos en el zap de los caminos rocosos y luego me llevarás al generador. Perfecto. Así que vamos al zap de los caminos rocosos. Aquí la tenemos. ¡Ah! Aquí estás. Vamos a la torre. Te sigo. Y nada. Ahora me sigue. ¿Qué me dice? Escolta a la encargada a ver al comandante Q. Os espera en la torre de los viajeros. Nada. Yo simplemente doble clic aquí. Y esto en la torre con ella, aunque no se vea porque estoy en modo criaturas. Y aquí lo tenemos. Te presento a la encargada de los zaps. ¡Ha aceptado venir hasta aquí! ¡Magnífico! Oh, me esperaba una vieja selor toda cartonada. Se dirige hacia la encargada. Bienvenida al cartel general de la orden de los viajeros. Ahora se vuelve hacia mí y me dice, Bien, ahora voy a ocuparme de nuestra invitada. Mientras tanto, llévale este frasco al doctor Boing Boing. Ok. Espera, ¿qué? Ah, vale. Pensaba que habíamos terminado la misión, pero no, no. Aún no. Joder. Y se nos venden cositas, ¿eh? Hey, doctor Boing Boing. Ah, ah, darle el frasco. Te envía el comandante. Por fin podré engrasar estas malditas espiras que no dejan de retirar. Es horripilante. La cabo fringe se ocupaba del mantenimiento del material, pero desde que desapareció el laboratorio es un desastre. Cuéntame más sobre su desaparición, tío. Olivia se ha contagiado de la variante más grave de la enfermedad dimensional. No he conseguido curarla. Mi remedio draconiano no ha sido eficaz. He tratado de salvarla con la preparación experimental. No ha habido resultados. Ha desaparecido al igual que los demás. Seguro que se ha ido a Selorium. Se seca una lágrima. Pobrecito. Pobrecito el doctor Boing Boing. Mira lo que cuqui. De hecho tiene la misma skin que Zap Goblin, ¿no? Se suena con un ruido de trompeta. Gracias. No me doy por vencido. Sigo buscando un tratamiento. Esta enfermedad es una verdadera calamidad. Va y va a peor. La orden de los viajeros podría verse diezmada. No permitiría que eso ocurra. No te preocupes. Así que hay una... Un agente llamado Fringe. Agente Fringe que está perdida. Ajá. Naruto. A ver. ¿Qué tal ha ido la entrevista con la encargada de los Zaps? Ha sido muy constructiva. La encargada cree haber encontrado una solución para nuestro problema. Hemos de fabricar una batería eterna y enchufarla al generador. Esta alimentará continuamente la máquina que nos... Lo que nos permitirá eliminar cualquier riesgo de parada inoportuna. El oricor siguiera siendo necesario para la apertura de los portales. Pero ahorraremos... Pero ahorraremos grandes cantidades. Así mataremos dos pájaros de un tiro. Genial. ¿No te parece? De puta madre, la verdad. Qué bien. Entonces, ¿qué? Vamos a necesitar tu ayuda. La creación de la batería debe hacerse en un lugar muy particular. Con el fin de garantizar que no se agote nunca. Este lugar es Selorium. Un lugar en el que el tiempo sigue un ciclo sin fin. La encargada se ha ido al puesto avanzado que hemos instalado ahí. Únete a ella y asístela en el proceso de fabricación de la batería. Cuento contigo. Cuento contigo. Entonces, tenemos que salir por aquí. De hecho, déjame ver Selorium. Vale, Selorium creo que podemos encontrarla. Le damos clic. Activamos la búsqueda. Y efectivamente. Bien, 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 bien. Esta no toma ahí. Vale. A ver. Según el... Vale. Fenomenal. Pues ya está. Lo que no sé si es en canopea o no. A ver si vamos así y encontramos... Espera. De hecho, con dos mentas salvajes hay que pillarla. Pues nada. Ay, ay, ay. A ver. Tío, ojalá sería lineador nivel 160, ¿eh? Para poder pillar carpe. Y también alquimista, tío. 160. No estaría mal. O 140. Al menos pido el ginseng así. Bien, ya lo he encontrado. Portal hacia Selorium. Le hablamos cuánto tiene. 54 usos. De puta madre. Ok, tenemos que descubrir el puesto avanzado. Que es simplemente aquí. Habrá que entrar, supongo. Aquí voy a poner 20... Aquí la tenemos. Encargada de los tabs. Me encuentro en la entrada de los terrenos del gran cronometrador. Es un honor estar aquí. El comandante me envía para ayudarte. Oh, terminamos la misión. Let's go. A ver. ¿Qué nos dice la encargadita? Crear una batería eterna es algo bastante delicado. Tu ayuda es bienvenida. Te voy a necesitar para una labor de la mayor importancia. Dime. El elemento fundamental de la batería estará constituido de oricor. He podido hablar con el oficial científico aquí presente. Existe un oricor inestable, con un rendimiento energético mucho más superior al resto. Debemos conseguirlo. Ok. Por lo que me ha dicho el recolector a extra, tiene unos aparatos que permiten medir el índice de oricor de las inmediaciones. Eso podría ayudarte a encontrar el oricor inestable. Por mi parte, voy a determinar cuál es el lugar más propicio para el ensamblaje de la batería. Los arayos cronomágicos aumentarán la cantidad de energía almacenada, pero son demasiado intensos y van a perturbar el proceso. Has de ser prudente, ya que los seres que habitan los terrenos de Xelor pueden confundirte con un saqueador de sus recursos. Ok. Aquí está el recolector a extra. Le hablamos. Necesito oricor inestable. Soy el encargado de inventariar las existencias de oricor antes de enviarlas a la torre de los viajeros. Los aventureros que participen en la colecta de este recurso que tanto necesitamos recibirán una recompensa. Eh, nada, necesito oricor inestable, bro. ¿Trabajaos con la Xelor responsable de los apps? Ella me ha pedido lo mismo. Esta variedad de oricor es muy escasa. Solo la utilizamos con fines experimentales. Por el momento no tengo provisiones. Si necesitas, tendrás que utilizar el oricómetro selectivo. Nos lo da. Este aparato mide el índice de oricor en las inmediaciones. Le indicará el lugar más cercano en el que detecta rastros de oricor inestable. Según los informes de los agentes, los antiguos cofres cronomágicos de Selorium a veces tienen. Ok, buena suerte. Ok, nos han señalado este mapa de aquí. 6,6. Así que simplemente tendríamos que ir por ahí. Además, chicos, venga, vamos a luchar contra estos, por ejemplo, porque necesitamos píxeles, ¿vale? Vale, ya vais a ver por qué. Vamos a hacer este reto. Lo malo también es que estos tienen... Son un poco putada, ¿vale? Son un poco putada. Tienen un reenvío. Vais a ver ahora. Ah, que va, no vais a poder ver. No vais a poder ver. Aquí puedo usar volcán. Un dardo. Oye, ya empezamos a pegar muy rico de lejos, ¿eh? Ya empezamos a pegar muy rico de lejos. ¡Hostia! ¡Hermano, nada mal! ¡Hostia, nada mal, como mil y pico! Vale, por ejemplo, mirad aquí. Le podemos pegar así. Y ahora, si le empujamos, les pegamos en área, ¿vale? Tienen una pasiva que hace que... Nada, que simplemente les pegamos... Hacen daño cuando les pegamos en área, ¿sabes? Así, un dardito aquí. Vale, este apenas ha subido de daño porque está reduciendo a 68 de daño. ¿Cuánto sigue teniendo eso? Joder, por bastante. No pasa nada. Así, volcancito. Este ya se muere, ¿eh? Voy a intentar pegarle. Con tantos peales, podría pegar una yamía y una manif. Nice. Ok, ¿y este? A ver, volcán. Manifestar. ¿Sigue reduciendo? Sí. Joder, reduce siempre. ¡Qué ladilla eso, eh! Vale. ¿Cómo se llama este? Trasgolog y el otro. Caxaco. Caxaco y Trasgolog. Vale. Necesitamos matar a cuatro. Uno de cada tipo para conseguir su pixel. Para poder fabricarnos el reloj. Vale, es muy importante. A ver, catarata. Ok, y tizón. ¡Ah, chale mental! Normalmente, efectivamente. Pixel de Caxaco y Pixel de Trasgolog. Nos faltarían los otros dos. Pero bueno, no pasa nada. Podemos hacerlo después. Aquí estamos. En el mapa en cuestión. No sé si aquí hay... No, no hay ninguno de esos... De los que necesitamos. Desgraciadamente. A ver, esta emisión se llama Energía Renovable. Ok. Ok, 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 ok. Aquí normalmente... Tenemos que... Dale click a esto, supongo. Debes tener un número exacto de minutos. Vale. Ok. Necesitamos 23 minutos según Dofus Puglenub. Para eso tenemos que ir a 2,6. Si hago así... Me deja con el autopilotaje. Ok, estamos aquí. Y ahora... Normalmente... Joder, este es el mejor mob que podría haber pillado. Que pereza. Necesitamos 23 minutos entonces. 21. Sería 3 veces este. Has conseguido 7 minutos. Le damos click otra vez. Otro 7. Y otro 7. Tenemos 21. Y aquí... 2 minutos. Listo. Ahora tenemos 23 minutos. Fenomenal. Y nada, simplemente luego le tenemos que dar... Click aquí. Tac. Y ahora creo que... Mete el Oricor inestable en el cofre. Entonces supongo que le damos otra vez click, ¿no? Y luchamos contra estos dos. Aight. Vale. A ver. Lo mejor que podríamos hacer... Es pegarle con un Meteor o Golpeador. Para que ambos empiecen a sufrir daño. Así. Dardito y Manif. Le quito PM, ¿eh? Nada mal. Creo que cura. Sí, señor. Qué pereza que cure, ¿eh? Nice. 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 Tributo. Quiero usarlo para tener algo de potencia. Y ahora puedo usar Volcancito otra vez. Un Dardito. Venga, va. Porque una brecha. Y un Lanzallamas. Bien, bien, bien. Vale. El Kublak se cura si le quitamos PM. Así que no hay que quitarle PM. ¿Y este qué? Ah, pero sí que me quita PM. No. Vale. Habrá que matar a este rápido. 140. ¿Cuánto pego con Ráfaga? 344. Nice. A ver, me va a reenviar algo de daño. Joder, algo. Mucho, de hecho. Volcán. ¿Lo mato? Bien. Lanzallamas. Buena, buena, buena. ¡Buena! No sé si esto se puede deshechizar. Voy a ver. Por aquí. Desechizo. Bien, se deshechiza. Let's go. Fenomenal. Eso está de puta madre, tío. Puedo usar un... Venga, va. Así. Tizón. ¡Ah, chale mental! Bien, 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 bien. ¡Oh! Es por oleada. Me acabo de dar cuenta. Mira, el tío se cree que está escondido, pero si hago esto, manifestación, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Simplemente hay que dominar vuestra clase, chicos. ¡Ay, qué pereza! Sigue... Sigue... ¡Buah! A ver, vale, así. Brecha. No es suficiente. Yamiya. ¡Buah! Falta un oleada de más. ¡Joder! Oye, pues esto no es tan fácil como parece. ¡Ojito! ¡Wow! Este tiene un montón de alcance. ¡Loli lo que me mete, el cabronazo! Espera, tributo. Hay que deshechizar. Este... Este tiene lo mismo, ¿no? Sí. Mira, voy a quitarle alcance de lejos. Para que no me pegue este próximo turno. Aquí usamos manifestación. Para estar cerquita. Y ahora un dardito. Y una catarata. ¡Bien! Así. Y... No, lo dejamos con este estado. ¿Por qué no? Vale, prefirió matar la manifestación. Ok, apenas me ha pegado. Volcancito. Dardito. Vale, no está reduciendo nada. ¿Brecha? Digo brecha. ¿Drenaje? Ok. Próximo mob. Creo que es el último. Let's go. Es el último. Vamos a ver. Volcancito. Nada mal. Tenemos algo de robo de vida de aquí. Así... Lanzayamas. Easy, bro. Easy. Nice. De hecho, voy a intentar curar un poco. Y nada. Drenaje elemental. Y listo. Pero... ¿Qué? Me ha agregado otra vez. Pero ahora con la ayuda de Krosmoglob de Dale Harden. Ok. Dale Harden. Que es 5200 de vida. Esto es 2100, 2100, 2100. ¿Y por qué me está pegando el tonto pollas? Ojo. ¿Por qué me pegas, cabronazo? Pues nada. Es uno contra cuatro, en realidad. What the fuck? Ay, no. Le pegué a este. Me voy a morir. Sí, es que a este no le tenéis que pegar en línea, tío. Eso es subnormal. Es que me acabo de dar cuenta muy tarde. Qué mal, qué mal. Qué mal. Joder. Ay, ay, ay. Qué mal. No lo he visto, tío. Eso está muy mal. Bien, bien, bien. Lo va a focusar a él. ¿Vale? Así. Repito que no podemos pegar en línea. Vale, nada mal. Un dardito aquí. Y este, el Caxaco. Bravucón. Bueno, Caxaco en general. Matan el melee. ¿Polaridad? Brecha. ¿Volcán? Meteoro. ¿Por qué no? Es que me faltan hechizos, tío. Me faltan hechizos muy buenos. Y darda aquí. ¿Por qué no, tío? Uh, Hakuchen ha conseguido Dofus Púrpura. GG, bro. GG. A ver. ¿Qué va a hacer ahora? Nada. Parararara. Parararara. ¿Podré matar al Caxaco Bravucón? Es que necesito intentarlo. Ok. Un tizón. Una brecha. Drenaje. Creo que lo mato. Bien, joder. Y una brecha aquí. Uy, a este no lo mato. Oye, pues tampoco está siendo tan complicada, eh. Brechita. Ya lo matamos. Y a este, que es de agilidad. Vamos a usar. Ráfaga. Tributo. Eh, ¿por qué no esto? Buah, chavales. Cuando seamos también nivel 155. Joder, qué emoción. Te lo juro. Porque vamos a tener el guardián elemental. Eso es súper bueno. Buenísimo, tío. Qué ganas, de verdad. Qué ganas de empezar a controlar a ese Jigachat. Qué putas ganas. Joder. Vale. Así. Venga, va un tizón. No es un turno muy bien elaborado, pero no pasa nada. Ok. Madre mía, ¿empezamos este episodio? En frigos, ti, mira dónde estamos. Madre mía. Let's go. Let's go. ¿Qué pone aquí? Pixel muerto de celoforme. Un celoforme te ha tirado de uno de sus píxeles inútiles a la cabeza antes de atacarte. Todo esto porque has abierto un cofre de celorio. El tiempo es un asesino implacable. Tenemos aquí al crozmoglob de Dale Harden. A ver. Hola, Funad Arcano. Me he permitido intervenir con mi crozmoglob. Porque parecía que estabas atrapado en un bucle temporal. Los combates en Celeron pueden durar una eternidad. Madre mía, madre mía, madre mía. Así que, supongo que le daremos ahora click. Y hemos conseguido el oricor inestable, tío. Se cuenta que Osamodas espolvorea el bol de cereales del desayuno con un poco de oricor inestable. Lo que le da energía para comenzar bien el día. Muchas gracias, crozmoglob de Dale Harden. No hay de qué. Tú nos has ayudado más de una vez a Zap y a mí. ¿Qué te trae a los caminos de ayer? Yo estoy en plena misión de búsqueda. He enviado a mi crozmoglob para que explore esta zona. Así gano tiempo. ¿Puedes hablarme sobre tu misión? Estoy intentando encontrar a una amiga mía. Una viajera que ha desaparecido. La Cabo Fringe. ¿La conoces? Efectivamente. El Dr. Boing Boy nos habló de ella. Según el informe de un agente, se la vio errando en Selorium. Olivia forma parte de los miembros más antiguos de la Orden de los Viajeros. Ella misma me formó. Espero que no se haya unido a los idos. Saluda a Zap de mi parte cuando lo veas. Adiós. Nada, tendremos que darle el oricor inestable a la encargada del Zap. A la encargada del Zap. Nada, enseñamos el oricor inestable. ¡Perfecto! Tenemos todo lo que necesitamos. He identificado el lugar idóneo para ensamblar los diferentes componentes de la batería eterna. Un antiguo templo del tiempo que lo he localizado en la zona del día presente. No perdamos ni un minuto y pongámonos en marcha. Espero que tengas un reloj adelantado. No tengo un reloj así. Es imposible ir a la poca del día presente sin ese objeto indispensable. Vayamos a ver a Bujos Pocus. Te explicará más al respecto. Su tallo está justo detrás de la puerta. Efectivamente, chicos, necesitamos tener otros pixeles, ¿vale? A ver si los podemos dropear rápidamente. Eh, desgraciadamente aquí no... Es que hay un mob por aquí. Había. Este es el mejor mob que podríamos tener. Aunque... Vamos a ir sin animaciones de combate. Ok, pues nada. A ver... Así... Drop... Fenomenal. Ok, bueno. ¿Cómo hacemos esto ahora? Así... Ah, ah, ah... Vale. Entonces lanzas llamas... No pegamos nada. ¿Por qué? Ah, esta tenía reducción de daños a distancia al 70%. Whatever, breh. Ok. Lo que tú digas. Joder, lo que emitemos aún así, ¿eh? What the fuck. Hmm. Aquí contribuimos. Y ganamos 2 PA gratuitamente. Vamos así, drenaje. Joder, madre mía. Tizón. ¿Y por qué no un lanzallamas? No sé si este me va a matar. Creo que no. No sé a qué... Vale. Esa era mi duda. No sé cuánto alcance era para que se intercambiase de sitio con los otros aliados. Pero parece ser que es... Eh... 3 de alcance. GG. Aquí lo que podría hacer es... Aquí lo que podría hacer es... Complicadete. Es que quiero aprovechar, pero no voy a poder. Lo mato así sin más. Aquí también brecha, drenaje. Y tizón. Estos hechizos de doble daño son lo mejor del mundo, tío. Tizón, 4 PA pega doble daño. Catarata, 3 PA pega doble daño. Y dardo, 4 PA pega doble daño también. Es que es brutal. Mira, dardo aquí. Manifestación. De esto. Y un tizóncito. No sé cuánto pegamos en total, eh. 300, 440... Como 700. Un poco más, de hecho. Nada mal. Aquí otra vez. Esto así. Luego tributito. Vamos aquí. Pegamos una catarata. Un tizón. Y una brecha. ¿Por qué brecha? Pues porque ahora sé que él... Eh... Bueno, no es tan importante. Vale. Trasguía. Tornadesivo. Transmisión instantánea. Madre mía, tío. Estoy cansado, eh. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado. En fin. Este se muere. Sí. De hecho, voy a usar polaritat. Así se va la mierda. Así le podemos pegar a ambos. Ah... Mira, ¿sabes qué? Le pego a este. Le quito alcance. Así no me pega. Le quito alcance y así no me pega. Ah, ah, ah. Fenomenal. Aquí le puedo pegar a los dos y pegarles duro. Porque ambos están muy cerca. Mira ahí su marico. No, no, no. Ok, aquí usamos un tizóncito. Casi lo matamos. Un azahillama se muere. Bien. Let's go. Ya falta poco, ya falta poco. Ya falta poco. A ver, hay que hacer reto, eh. Obviamente. I'll be mad. Así. Así. Catarata no puedo. Tizón sí que puedo. No voy a pegar mucho, efectivamente. Dardito. No pego nada. Ah, es que reduce los daños 70, ¿verdad? Qué pereza esto, tras gula. Nada, hay que deshechizárselo. Nice. Y ahora sí. Sí, ¿no? Sí, pero igual no pegamos nada. ¿Por qué? ¿Nos le duce daños o algo? No. Ok, bueno. ¿Dardito? Eh... Va, volcán. Vale. Se sigue poniendo este de la armadura. Qué pereza, marico. No joda, we on. Así. Así. Drenaje. Ah, la cagué. Pensaba que he hecho otro combo. Joder, cuando tengamos el púrpura, por cierto, también será súper OP. Porque con el púrpura tenemos una nueva pasiva. Y es que cada vez que nos pegan, nuestros daños aumentan un 1% de daño final. Por favor, dame los 4 píxeles. 1, 2, 3... ¡Bien! ¡Let's go! Ok, ok, ok. Porque ahora al menos lo que vamos a craftear... A ver si los encontramos por aquí. A ver... Aquí. Taller del relojero. Y craftemos un reloj adelantado. Y un reloj retrasado. Pero, mena, los tenemos ya. Reloj retrasado. Con este reloj podrás seguir viviendo en el pasado y repetir sin par. Era mejor antes. Y reloj adelantado. Con este reloj podrás seguir siendo un eterno insatisfecho y esperar un futuro mejor. Madre mía. Nos ponemos por aquí. Y nada, ahora simplemente tenemos que salir de aquí. Y activar el reloj. Tenemos que irnos... Aquí 4,2. No sé si podemos ir... Ah, pues sí. Es que simplemente tenemos que ir a la par. Porque hay tres... A ver cómo se lo explico, tío. Sin sonar como un subnormal. Mira. Tenemos tres zonas en Selorium. Este que es el de caminos de ayer, día presente y futuros inciertos. ¿Vale? Y claro. Son la misma estructura. Pero si queremos ir de una a otra, simplemente vamos a una casi específica. Por ejemplo, aquí es 4,2. Pues vamos a la que es similar. Porque ves que son la misma estructura de mapas. ¿Vale? Son exactamente idénticos. Así que vamos al mismo del día presente, pero en el pasado. Y simplemente le damos click al reloj adelantado. Y deberíamos estar ahí. Mira, os lo explico mejor. Simplemente vamos a este mapa, que es el que nos piden. Y le damos a reloj adelantado. Y estamos aquí. Vale, GG. Easy peasy. Entramos aquí a ver qué nos... ¿Qué pasa? Ok. Encargando los subs. ¿Qué? Se me está calentando las vendas. Los rayos cronomágicos son más intensos de lo que me esperaba. Pero eso reforzará el poder de la batería. ¿Estás listo? Espero tus instrucciones. Bien. Empecemos colocando el oricor inestable en esta caja. Has de ser muy rápido, porque la temperatura del mineral de vino va a aumentar muy rápido. Si tardas demasiado, te quemarás los dedos. Poner el oricor en la caja rápidamente. ¿Atornía una tapadera encima de la caja? La temperatura parece la correcta. Activo la bobina recursiva y el dilatador temporal... Bien, el sistema funcionó como estaba previsto. Constatar que la caja se pone roja. Hmm, voy a hacer un pequeño ajuste. Será mejor que te apartes. Damos unos pasos atrás. Ya está. Esto debería detener la reacción en cadena. O proteger los ojos ante la luz cegadora que emite la caja. Hermanos, pues creo que no ha funcionado. ¿Qué pasa aquí? No reacciona cuando le hablas. Comprobar que la encargada parece haber quedado atrapada en el tiempo. Madre mía, madre mía. Tenemos que ayudarla. ¿Cómo ayudamos? Dice busca ayuda en el puesto avanzado. Así que salimos. Nos vamos al pasado. Si no os funciona el reloj es porque el mapa al que os queréis teleportar al pasado o al futuro ya está ocupado por una entidad, ¿sabes? Vamos a ver por aquí. ¿Dónde estás? Creo que habrá que hablar con Doc Emeterio Brown, efectivamente. ¡Oh, son mío! Todas las teorías confusas sobre las paradojas del abuelo, del déjà vu y de los encuentros consigo mismo chorradas. En fin, me he dicho. ¡Qué demonios! Contale lo que ha ocurrido con la encargada de los tubs. Ok, terminamos con la misión, chicos. Let's freaking go, joder. Madre mía. Bro, ¿me voy a echar una siesta? Porque es que también fui al gimnasio y he entrenado piernas, tío. Caramba, dices que tu amiga se ha quedado paralizada en el tiempo. Se trata de un clásico incidente menor, no te preocupes por ella, se le pasará. Con el tiempo siempre se pasa, en un siglo o dos no estará ahí. Bro, no me jodas, la verdad es que tengo prisa. Oh, la impaciencia de la juventud. Tienes suerte, tengo lo que necesitas para acelerar las cosas. Un electrorayo. Ya está, tu problema está solucionado, no me lo agradezcas, lo hago de corazón. Ok, lo agarramos. Tenemos esto, un electrorayo. Un poquito de energía para levantar el ánimo cuando estés de bajón. Esta maravilla lanza descargas de 2,21 gigovatios. Haciendo cosquías y poniendo los péndulos en hora. No te preocupes por la pequeña Selor, no le dolerá, aunque se le rizará un poco el pelo. Con sus vendas no sentirá nada. Ok. Eres algo suspicaz, ¿no? Para tranquilizarte, enviaré mi Crosmo Globo al Templo del Tiempo. O si tienes algún problema, puedes ponerte en contacto conmigo a través de él. No es fácil enviar orbes tecnomágicos al lugar indicado o en el momento indicado. Pero gracias a los relojes de los Gran Bubos, hemos conseguido adaptarnos a los problemas particulares de Selorium. Ok. En fin, chicos. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para la próxima ocasión, chicos, vamos a ver si podemos terminar con la misión de tratamiento de choque. Y a ver si ya por fin tenemos la posición del portal, ¿vale? De la dimensión de Sarambil. Para ver si podemos seguir con la maldita misión del Dofus Púrpura, joder. Y a ver si podemos matar al maldito Capitán Escalata. Bueno, vencerle. Así que nada, chicos. No me detraso más. Espero un montón que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Y nada. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!